Amigos de ustedes y nosotros, buenas tardes, aquí estoy con Merlin Jiménez de la nueva cosecha de las muchachas que están incursionando en la televisión Merlin. Fernando, Fernando Romántico, Fernando Sinfónico, buenas tardes para ustedes y nosotros. Buenas tardes para ustedes y nosotros. Bueno, tú sabes que yo he tenido la oportunidad o la necesidad de pasar por Romántico, por música de igualdad, por bachata, por cuahuancó, por salsa, por merengue, por todos los lados para poder susistir y vivir estos 46 años de carrera, la cual hoy me parece poco tiempo para la cantidad de años, que son 63. Increíble, señores, la vida se va en un segundo. Hagan el bien para que reciban el bien, que eso es lo más importante que usted pueda entender en la vida. Mire, eso es algo que se lo estoy diciendo de corazón, porque en verdad no hay algo más importante. Y déjame decirte algo. Ese descubrimiento que tú acabas de hacer ahora, cosa como ella, es que deben estar en los lugares donde la gente las vea, para que las respeten, la cuiden y la protejan. Estudiantes de términos de comunicación. Amén. En el programa todos los días. Amén, amén, amén. Y deberían ser todos los productores como usted, mi compadre, que la apoyen, la protejan y la mantengan estudiando hasta que se gradúen, para que otro día no vayan a pasar problemas por ahí con cualquier loco viejo que ande por ahí. Hablemos de Fernando Sinfónico. ¿Qué puede esperar el público de este concierto que es para las madres aquí en el Teatro del Ciudadano? Bueno, algo muy importante, Víctor Wilde, la gente no conoce la capacidad de Víctor como sinfónico, pero Víctor, desde hace muchos años, ha venido estudiando los movimientos musicales de lo que es sinfónico o de escuerdas, pero como no había habido una oportunidad tan tácita como esta, no había tenido la suerte, la dicha, pero Dios me lo mandó y me lo puso frente a frente ahí. Comenzó conmigo con los merengues y le fue muy bien. Después con la salsa se votó. Ahora tú eras después de los sinfónicos. Quiero todo el mundo a buscar a Víctor Wilde porque lo que yo tengo en mi teléfono, que yo lo vivo ensayando todos los días para que cuando yo vaya a ensayar el concierto no tenga problemas. Para mí es una oportunidad lindísima y verán Víctor Wilde sinfónico allá arriba, haciendo trabajo para los más grandes del mundo. Definitivamente un merenguero con una gran trayectoria y que promete mucho este concierto que usted trae ahora para las madres. ¿Qué mensaje usted le suelta a la juventud dominicana y con ese gran repertorio de esa música que lo caracteriza con gran dominicano que es usted? Bueno, mi amor, primero déjame decirte algo. Sé que esto está comenzando ahora y no ha cometido ningún error, pero en vez de decirme merenguero, debe decirme un artista porque yo no soy solamente merenguero. Yo tuve que meterme al merengue porque de esa manera era que yo me iba a enganchar en los hijos del rey porque yo sabía que yo iba a cambiar la música del merengue de por allá por la paliza a todo hombre que sabe querer, sabe dar y vivir a la vez y cambiar el sistema de la temática de lo que uno puede cantar en balada y en boleros cantarlo en merengue. Fernando, un poquito de chisme ahora porque es así. Dime, Fefita, reggaetón con El Mayor o música de la moderna esta. ¿Qué dice Fernando Villalobos? No, no, muy bien, muy bien. Si fue una partida del Mayor, fue un éxito rotundo. El Mayor, el Mayor es El Mayor. El Mayor es un muchacho muy joven, pero muy emprendedor, muy astuto y buscar esa combinación de Fefita ha sido totalmente un éxito por el simple hecho de que todo el mundo está hablando de eso. Entonces, Fefita la Mayimba. Es la Mayimba. ¿Y Antoni Santos qué es? Antoni Santos. ¿No es el Mayimba? ¿Por qué dicen Antoni Santos el Mayimba? No, le dicen el Mayimba, no, yo lo he apoyado, yo le he apoyado a que le digan el Mayimba porque yo donde me recorto me dicen Mayimba y cuando yo miro para donde llamaron, no es a mí, es al que me está apelando. Ah, bueno. La cuestión es que ellos para usar el Mayimba tienen que pedirme permiso previo antes, que yo creo que con mucho gusto yo se lo daré. ¿Por qué pedirte permiso? ¿Por qué? Porque yo tengo ese número registrado, entonces ellos se han puesto el Super Mayimba, entonces son cosas que no deben abusar de lo que realmente no le toca, esto es derecho de autoría o derecho de pertenencia. Bueno, Gran Teatro El Cibao viene con el concierto, el Mayimba, yo sé que mucha gente que va a venir para acá. Quiero decirte que amo a Antoni, amo a Antoni. ¿Pero el Mayimba de tú? Sí, señor. ¿Y Antoni Santos no es el Mayimba? También es el Mayimba, pero no es lo original. Ah, bueno, hay una copia, es un original. Aunque yo le digo Mayimba también, pero no te lleve mucho de Lenín, no te lleve mucho de Lenín, Mayimba. Digo, Antoni Santos, no te lleve mucho de Lenín. Fernando, hay más compañeros que desean compartir contigo, ya me están hasta cortando los ojos aquí. Cúzame, May Melin. Nada, estaremos aquí en tu concierto, yo sé que vendrán muchas madres. Es primer día sin Doña Arcadia, sin tu mamá. Finalmente, ¿qué significa eso para ti? Bueno, el simple hecho de la palabra, de la oración. Mi primer día sin mamá, un día de las madres. Ya eso me corta como la tráquea o la garganta para seguir hablando. Espero que ese día ella y el señor o el señor y ella me den toda la potestad para poderlo hacer. Pero si me sale una lágrimita, feliz, yo feliz. ¿Qué día estaremos en ustedes y nosotros antes del concierto? Bueno, antes de contestarte eso, tendré a Chaydi y a Chantal cantando Abuelita. Tendré a Yaini cantando una canción muy linda. Tremenda intérprete esa Yaini. Y Aramis y Angelito, Angelito no podrá porque salió a unos compromisos ya de su iglesia y no podrá estar presente con nosotros. Pero va a estar en espíritu, pero van a ver, estarán aquí invitados, no solamente yo, sino parte de la familia cantándole a mamá. Entonces viene Fernando para el programa Ustedes y Nosotros, ¿qué día? El día que tú quieras, que no sea hoy. ¿24 o 25? Uno de esos días, pues yo creo que tengo que venir para acá desde el 24. Gracias, Fernando. Gracias, Humberto por tu amabilidad. Muy amable, Humberto. Gracias, Maylin. Encantado. Sigan con Ustedes y Nosotros. Gracias a Juan Tomás. Buen provecho. ¿Qué? ¿Cuál es el mejor y el Cibao? Ajá, dime, ¿y qué? Ustedes y Nosotros. El que tiene que ser. ¿Ustedes y Nosotros? Oh, ¿ustedes y Nosotros? Ustedes y Nosotros. ¿El mejor programa de variedad de Cibao? No se me hagan, ustedes saben. Ustedes y Nosotros. Oh, pero está claro. ¿Ustedes y Nosotros? Ustedes y Nosotros es el mejor. Oh, y me lo preguntas. ¿Ustedes y Nosotros? Por supuesto, ¿ustedes y Nosotros? Ustedes y Nosotros. ¿Qué? ¿Cuál es el mejor? No me tienes que preguntar. Acroarte lo dijo. El mejor programa de variedad de Cibao. Ustedes y Nosotros. Pero una cosa, bomba.